Saludos, amantes de la verdad, y gracias por asistir a este nuevo encuentro de filosofía y metapolítica. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es de vital importancia para entender la metapolítica y los conceptos que laten en el trasfondo de las ideologías que pululan en la actualidad. Quisiera comenzar este análisis sin antes dar un cierre a la temática que vimos ayer sobre las relaciones entre verdad y amor como arquetipos del hombre, diciendo que en las sociedades hay épocas, es como que hay un inconsciente colectivo en la sociedad que late al son de la época y que justamente se va acomodando a las épocas actuales, siempre buscando allornarse, poniéndose al giorno, como se dice, ponerse al giorno, al día. Y en este sentido, en el espíritu de lo profundo de un pueblo, hay consensos colectivos inconscientes que imperan en la subjetividad de los sujetos. Por ejemplo, en el medioevo había un consenso que era el patos de la espera. La sociedad vivía esperando que la iglesia dé la hora, que la iglesia enseñe las ciencias, que la iglesia nos prepare para la vida eterna, que la iglesia cohesione la sociedad, nos enseñe moral, etcétera, etcétera. Yo le llamo, en uno de mis libros, que es este, le llamo a esa época, el patos de la espera. Hay un consenso general, globalizado, de que, bueno, de que este mundo es un valle de lágrimas y que hay que esperar la redención de Dios a través de sus mediadores en la tierra, que son los sacerdotes y el papa. En la modernidad surge un consenso distinto, una conciencia de que el hombre es gestor de la historia, de que es el fundamento epistemológico central del conocimiento del mundo y su gestor más grande. Bueno, surge el humanismo renacentista, con todo lo que ello implica, se motoriza la historia humana, la ciencia. Y, bueno, en ese aspecto, digamos, donde sigue latiendo un poco el medioevo, estamos en el esquema de la verdad sin amor. O sea, como que los seres humanos todavía no tienen una sensibilidad muy grande ni desarrollado la empatía. Hay un libro que habla sobre la empatía, el progreso hacia la empatía. Por ahí lo tengo. La civilización empática. Se llama el libro. Es como que la verdad en el medioevo se alaba tanto, se alaba tanto la verdad en el medioevo, que en nombre de la verdad se puede hacer cualquier cosa, se puede matar a musulmanes, a judíos, se pueden hacer cruzadas, luego en la baja edad media y principio de la moderna se puede quemar a los herejes. Digamos que la edad media y la edad moderna aman tanto la verdad que son capaces de odiar la vida en nombre de la verdad. Entonces hemos llegado, este amor por la verdad tan descorazonado, tan poco empático, digamos, ha llevado a la cima con Auschwitz, con Hiroshima y con Nagasaki, es decir, la Segunda Guerra Mundial, ha sido la culminación de una historia occidental que ha puesto la verdad como el último trascendental de la vida, ¿no? Es decir, como que trascendentales son las ideas, las esencias que están en todos los entes, digamos, ¿no? Todos los entes son un ente, la idea de unidad, todos los entes son por ser entes bellos, la idea de belleza, son verdaderos en cuanto que conocibles, bellos en cuanto que apetecibles y buenos en cuanto que deseables, ¿no? Pero en el inconsciente colectivo el trascendental de los trascendentales, es decir, en nombre de la verdad podemos incluso practicar el mal, ¿no? O sea, la idea directriz de lo que debemos hacer siempre es proteger la verdad, incluso si en nombre de la verdad tenemos la verdad. Claro, esta hegemonía de la verdad que Ernst Boeder le llama la logotectónica, la logotectónica y Derrida va a llamar el logocentrismo, bueno, va a tener su crisis, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial y entonces surge el paradigma del amor sin verdad, que es el nuevo consenso en el que habitamos nosotros, donde todos estamos de acuerdo que la búsqueda de la verdad se ha usado para engañar, para buscar poder, para controlar, para dominar, y ahí están un poco Nietzsche, Foucault, ¿no? Deleuze, Derrida, Vátimo, van a denunciar, digamos, que la hegemonía de la verdad y de la lógica ha generado totalitarismos, ¿no? Esa univocidad que implica la logicidad de la búsqueda de la verdad en el positivismo, en el racionismo, bueno, ha generado las crisis que hemos visto nosotros en el siglo XX, con lo cual solo queda la vía expedita a un pensamiento débil, a pequeños relatos, a discursos no hegemónicos, a lateralidades, a discontinuidades, a rupturas, a diferencias, a diferencias, que lo que hacen es, bueno, buscar los requisios de la modernidad, ¿no? Aquello que la modernidad ha dejado afuera y exaltarlo como la salida de esta crisis, digamos, ¿no? Y bueno, eso es un poco la posmodernidad que busca la empatía, la igualdad, el amor, la misericordia, la justicia, la benignidad, la empatía, bueno, todos estos valores que tienen como objetivo la búsqueda del bien han puesto en cuestión la hegemonía de la verdad, ¿no? Es como que los postmodernos han dicho Occidente, en nombre de la verdad, ha practicado el mal. Nosotros, en nombre del bien, vamos a sacarla, la verdad, del plano político central que tuvo en Occidente, ¿no? Bueno, eso es la posmodernidad, ¿no? Es deconstruir la hegemonía del discurso de verdad como un discurso operante en el ámbito político para que en lugar de la verdad habite la empatía, la igualdad. Un moderno te dirá yo soy el verdadero, un postmoderno dice yo soy el bueno y ha quedado la derecha del lado de la modernidad y la izquierda del lado de la postmodernidad. Entonces, la derecha busca la verdad, busca los datos, las estadísticas, la ciencia, la derecha en nombre de la ciencia y de la estadística, por ejemplo, da datos estadísticos todo el tiempo, se fija en lo que dice la embriología, lo que dice la ciencia, la biología, las matemáticas, la psiconeurología, la bioneurología, la neurociencia, digamos, la derecha busca la ciencia como datos duros para aplicarlos de una manera positiva en la realidad de la sociedad, ¿no? Como decían, la ciencia dice esto, por lo tanto, hay que vivir así. Eso es un poco la derecha que sigue en el esquema de la modernidad. La izquierda digamos ha progresado en el sentido de que la izquierda dice, bueno, no somos positivistas, no buscamos que las ciencias duras dictaminen el sendero de la historia. Nosotros queremos ser libres y queremos respetar las diversidades y que todos seamos iguales y libres y felices y que todos seamos buenos y si en nombre de ese amor liberal que tenemos todos hay que deconstruir la hegemonía y la eficacia de la ciencia, pues lo hacemos. Lo hacemos porque ya no buscamos la verdad, la verdad es una mentira, la verdad es un engaño, la verdad disfraza luchas de poder y lo que hemos puesto en el lugar de la verdad es el amor, la piedad, la misericordia, la justicia. Entonces nosotros los de izquierda, los progresistas somos buenos, somos gente que no necesita controlar a los otros, no necesita dominar a través del discurso de la verdad la vida de los otros. Nosotros somos los libres, somos los buenos. La categoría metapolítica del progresismo es justamente la bondad. Nosotros somos los buenos, no tenemos puta idea de lo que significan las cosas ni lo que dice la ciencia, no nos interesa hacer un análisis minucioso de la realidad, pero hemos tomado la decisión de pararnos en el lugar de los buenos, de los misericordiosos, de los justos, de los piadosos, digamos. Entonces nosotros por piedad le decimos no le digas a la travesti que es varón vestido de mujer. Por más que eso sea verdad, no es ser misericordioso, no debés decirlo. Vos debés ser bueno, no decir la verdad. Bueno, esa bondad sin verdad está disolviendo la efectividad de la realidad en que cada uno se arma su discurso, se relativiza la idea del bien y bueno, el bien es lo que dictamina la izquierda, ¿no? El bien es todo aquello que hace progresar en incluir a los excluidos de la modernidad y ponerlos como hegemonía de este nuevo discurso postmoderno que viene a colocar a lo diferente como lo único lo igual como la única igualdad posible a la diferencia como la única identidad y a en términos cristianos llamarle santidad a todo lo que el cristianismo llamaba pecado, ¿no? y llamarle pecado a todo lo que el cristianismo le llamó mandamiento, ¿no? Entonces, ¿qué dice el cristianismo? Hombre y mujer, nosotros decimos lesbianismo, homosexualidad, el cristianismo dice heterosexualidad, el cristianismo dice monogamia y fidelidad en el matrimonio, al menos en el discurso, los progresistas dicen poliamor, el cristianismo dice la cabeza es el varón, la izquierda, el progresismo dice nuestra bandera es la mujer y el heterosexual, el homosexual, perdón, la iglesia, el cristianismo sostiene tener hijos, casarse y tener hijos y procrear, nosotros como progresistas mandamos abortar, digamos, ¿no? es, bueno, es eso, ¿no? es transvalorar todos los valores, como diría Nietzsche, ¿no? Y la astucia de la posmodernidad, del progresismo, de la izquierda, de la disolvencia, de los socialdemócratas, de los neoliberales, es haber identificado, es haber identificado las causas instrumentales con causas eficientes, ¿qué son las causas eficientes? las causas eficientes, las causas eficientes son aquellas causas que gestan el movimiento, ¿no? Por ejemplo, la madera pasa de ser tronco a ser guitarra por el carpintero, el carpintero es la causa eficiente a través de la cual el movimiento pasa de potencia a acto, ¿no? De ser guitarra en potencia en la madera, en el tronco, a ser guitarra en acto en la guitarra, digamos. Entonces, la causa eficiente gesta el cambio, es el autor de un hecho que genera un cambio, digamos, ¿no? En cambio, la causa instrumental es aquella mediante la cual la voluntad de la causa eficiente se torna acto, pasa de potencia a acto. Por ejemplo, yo me quiero limpiar las manos, yo soy la causa eficiente, yo me limpio las manos, yo pasé de estar en potencia con las manos limpias a estar con las manos limpias en acto. Y este pote de alcohol en gel es la causa instrumental, es el medio por el cual la causa eficiente prosigue su finalidad, digamos, es la causa instrumental, es el instrumento, es el medio por el que se vale la causa eficiente para llevar a cabo su finalidad, su teleología, su encelequia. Bien. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, sí, 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 mira, yo te lo contesto ahora, gracias por recordármelo, te lo contesto ahora. efectivamente en el derecho está triunfando la escuela de Foucault, la visión Foucaultiana del derecho, de que lo que importa en las leyes no es tanto lo que han pensado y han querido los autores de la legislación, lo que se llama la mens autoris, esa sería la verdad, ¿no? Alguien que lee la ley, por ejemplo, la Constitución Nacional, dice, bueno, ¿qué quisieron decir los congresales? Ese es el que busca la verdad. Ahora, en la posmodernidad, lo que se dice es, no importa lo que han querido decir los autores de la ley, importa lo que nosotros deseamos leer, lo que nosotros necesitamos de la ley, eso se llama la intentio lectoris, la mens lectoris, no importa la mente del autor de la ley, esa es la verdad, sino que nosotros leamos la ley con amor, con piedad y con misericordia para ayudar a los que más necesitan. Aún si lo que hayan dicho los autores de la ley es distinto, por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, de la constitución nacional argentina incorpora tratados internacionales que sostienen que el derecho a la vida se da desde la concepción por el hecho de que hay persona humana desde la concepción. Verbigracia es imposible el aborto como legislación válida dada esta ley máxima de la constitución, este principio constitucional, esta garantía de derechos humanos. Bueno, la izquierda dirá mira, no me importa lo que digan los congresales, muchos congresales de la ley de la constitución del 94, que muchos, la mayoría están vivos y se pronunciaron en contra del aborto y a favor de las dos vidas, autores de la constitución de la reforma constitucional de 1994, los progresistas y los progresistas dijeron no nos interesa lo que ustedes hayan querido decir y escribir en la constitución, nosotros en la constitución leemos que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y nosotros como somos los buenos y los libres hemos decidido leerla la constitución de esa manera. Queremos que sea así, no importa si no es así, con nuestro deseo vamos a instalar una nueva verdad y esta nueva verdad va a ser la que va a dictaminar la justicia de los nuevos tiempos, digamos. Entonces es un amor sin verdad, digamos. Este esquema que yo te acabo de decir está dentro del esquema de la mens lectoris, de que nosotros con amor vamos a leer los textos de una nueva manera. No nos importa que los textos digan lo que digan, nuestra llave, nuestra clave hermenéutica es el amor que tenemos por la humanidad, ese deseo que tenemos nosotros de que todos sean libres. Entonces vamos a leer cualquier texto desde una nueva perspectiva. Así que no me importa lo que hayan querido decir los apóstoles en la Biblia, lo único que me importa es yo leer en la Biblia que Jesús nos ama a todos y desea que todos vivamos según lo que nosotros pensamos y queremos y deseamos y que cada uno haga lo que quiera y que sea libre y que todos nos amemos y que vivamos comiendo perdices y seamos felices. No sé si Jonathan más o menos voy haciéndome entender, digamos. Es un amor sin verdad, digamos, es la reacción es la reacción de la verdad sin amor a un amor sin verdad, digamos. Errores todos, errores todos. Con respecto a la astucia que tiene el progresismo de haber identificado las causas instrumentales con las causas eficientes, el progresismo dijo en el mundo hay homofobia, en el mundo hay machismo, en el mundo hay patriarcado. La homofobia, el machismo y el patriarcado son males de este mundo, producto de gente que odia, odia al gay, odia a la lesbiana, odia a la mujer, mata a la mujer por el hecho de ser mujer, lo que sería el femicidio, el transfemicidio, la transfobia y nosotros nos damos cuenta que las causas del mal son estructurales dicen los progresistas, es decir, a través de Foucault se llega a un análisis estructuralista y se dice bueno, en realidad nosotros no estamos en contra del varón, estamos en contra del sistema patriarcal, no estamos en contra de una persona, sino que estamos en contra del sistema general que hace que las personas sean dispositivos de discursos del mal, de discursos del odio, digamos, este es un análisis Foucaultiano. Entonces nosotros tenemos que desandar el discurso, desandar el dispositivo, no destruir a las personas, ¿sí? A nosotros no nos interesa que el violador esté preso, nos interesa instalar el discurso feminista, nosotros damos una batalla estructural, dicen los progresistas, no damos una batalla contra personas, entonces nosotros estamos en contra de la prisión preventiva para violadores, Miriam Bregman o Victoria Donda por ejemplo, votaron en contra de la ley de prisión preventiva para violadores, porque ellas luchan a través del discurso, quieren desinstalar, de construir un discurso, instalar otro discurso hegemónico, el discurso de la diferencia, de la homosexualidad, de la mujer, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la astucia del progresismo fue instalar que la causa eficiente de la homofobia y del machismo no fue la voluntad libre de los seres humanos que decidieron por su maldad excluir a la mujer, discriminar a los homosexuales, eso pasaba mucho y sigue pasando, sino que la causa eficiente fue lo que nosotros llamamos causa instrumental. Digamos, ¿cuál es la causa eficiente de la discriminación en la homofobia y en el machismo? La causa eficiente es la voluntad libre de la persona que decide con su libertad discriminar, ser homófobo o ser machista. La causa eficiente es la voluntad libre de la persona que decide discriminar. Y la causa instrumental es, bueno, ¿con qué instrumento, cuál es el criterio, el instrumento, el medio, la base por la cual la persona mala decide excluir a alguien por ser mujer o por ser homosexual? Es la diferencia sexual. Es decir, dada la discriminación positiva de haber advertido una diferencia en la realidad, yo me doy cuenta que esta persona que es varón es distinta a esta persona que es mujer. Hay una diferencia entre el varón y la mujer, hay una diferencia entre el heterosexual y el homosexual. Pero no es una diferencia de derecho, es una diferencia de hecho. Hay diferencias, digamos. Hasta el más progresista se da cuenta que hay diferencias. El homosexual no puede ser biológicamente padre, salvo que actúe en la cama como heterosexual, por ejemplo. La mujer, por ejemplo, no puede tener la fuerza del varón, en general no puede tener la misma fuerza del varón. Bueno, hay ciertas cosas que no son idénticas en varón, en mujer, en homosexual y en heterosexual. Hay una diferencia sexual. La diferencia sexual es el instrumento por el cual la persona que en su corazón tiene el deseo de discriminar se vale para ser machista o homófobo, digamos. ¿Qué ha hecho el progresismo? El progresismo ha dicho la diferencia sexual no es la causa instrumental, sino que es la causa eficiente. Al ser la diferencia sexual la causa eficiente del problema, es decir, la causa del problema y no el instrumento que utiliza las personas con maldad en el corazón, nosotros la ética de cambiar la ética de las personas libres, nosotros lo que tenemos que hacer es destruir las diferencias sexuales. Para que no haya más discriminación machista en la sociedad, lo que tenemos que hacer es destruir las diferencias sexuales, porque son las diferencias sexuales la causa eficiente de la discriminación por sexo. No es la causa eficiente de la discriminación por sexo la voluntad de las personas, sino el discurso que forja las diferencias sexuales. Hay una cultura que ha creado el mito de que hay diferencias sexuales. Nosotros tenemos que deconstruir ese discurso. Ese discurso no es la causa instrumental de la voluntad libre de individuos, sino que ese discurso es la causa eficiente, ese discurso es el problema, no la decisión libre de los individuos, sino el discurso. Nosotros tenemos que destruir ese discurso. Entonces, el progresismo supone que las diferencias sexuales no son diferencias reales, sino que son diferencias culturales, son producto de una hegemonía discursiva, dispositivo se ha instalado en la sociedad sujetando a los sujetos, construyendo la subjetividad de los sujetos. Y nosotros tenemos que destruir el discurso de que hay diferencias sexuales para evitar la homofobia y el machismo. No combatimos a las personas que son las que efectúan esa discriminación, sino que combatimos el instrumento por el cual esas personas realizan el acto de la discriminación pensando que esa causa instrumental es en realidad la causa eficiente. Se los explico con un ejemplo. Acá enfrente mío hay supongamos un gatito real. Este es un gatito de juguete, pero vamos a suponer que es real. Ustedes me preguntarán qué hace Jonathan con un gatito así. Bueno, es de mi hija. Yo utilizo esto para golpear al gatito. Ustedes que están sanos de la cabeza y del corazón y que no están para el psiquiátrico se dan cuenta que si yo golpeo con esto al gatito la causa de que el gatito haya sufrido un daño no es el instrumento que yo he utilizado para dañar al gatito sino mi decisión la maldad está en mí yo soy el que ha golpeado al gatito el que merece ser condenado por golpear al gatito soy yo que he querido golpearlo la voluntad la he puesto yo no hay una voluntad en la causa instrumental esto fue un medio que yo he utilizado para dañar al gatito el progresismo dice que el problema no soy yo que he querido dañar al gatito sino que el problema es el instrumento esto es el problema porque hay objetos este de alcohol en gel hay envases de alcohol en gel es que los gatitos sufren entonces para que los gatitos no sufran más tenemos que destruir todos los envases de alcohol en gel porque cuando no haya más envases de alcohol en gel los gatitos no van a sufrir es decir que cuando ya no hayan diferencias sexuales las personas no van a tener con qué practicar la discriminación sexual porque no tienen el instrumento por lo tanto va a desaparecer la maldad la maldad del corazón de los hombres desaparece cuando desaparecen los instrumentos a través de los cuales la maldad de los hombres se hace operativa y efectiva esto es el progresismo esto es un progre esto con el lenguaje pasa igual no es que yo a través de un discurso puedo discriminar y excluir a la mujer y al homosexual en un discurso machista no es que yo con mi actitud he discriminado a las personas al progresismo no le importa el discurso ni la actitud le importa la gramática ni siquiera el lenguaje porque que yo diga les amigues o les chiques ese les es un cambio articular es un cambio gramatical no es un cambio en el lenguaje el lenguaje tiene que ver con el discurso y la discriminación tiene que ver con la praxis esto diría cualquier marxista clásico pero el problema es que el progresista no quiere cambiar la praxis política no quiere cambiar el discurso político lo que quiere cambiar es la gramática quiere hacer un cambio gramatical y en la gramática que es la causa instrumental de que muchas personas con odio en el corazón hayan excluido en el discurso y en la praxis a las mujeres y a los homosexuales nosotros lo que tenemos que hacer es destruir el lenguaje occidental destruir el español para para que destruyendo el español podamos nosotros crear un lenguaje que sea inclusivo fíjense el que incluye al excluido es el lenguaje no la persona seguimos en la estructura esto es Lacan hay una especie y este es hay una especie de estructura impersonal la diferencia entre lengua y lenguaje hay una especie de lengua que articula las subjetividades que habla a los parletres a los sujetos y que los configura les da una determinación esencial digamos los representa los simboliza digamos entonces nosotros tenemos que cambiar ese lenguaje cambiando el lenguaje vamos a evitar que haya discriminación la discriminación a través de los discursos no se da por la voluntad libre de los sujetos se da porque hay discursos de odio hay discursos excluyentes hay lenguaje excluyente entonces vamos a suponer yo en mi discurso digo nosotros los varones estamos encargados de llevar la patria a la gloria yo con mi discurso acabo de excluir a las mujeres pero el problema no es el lenguaje que es un instrumento que yo estoy utilizando para excluir el problema soy yo es mi voluntad libre de excluir a las personas que dice el progresismo el problema no es la voluntad libre de jonathan que debe ser modificada sino esa estructura que es el ropaje el aparato que él está usando para discriminar que es el lenguaje nosotros hemos de cambiar los instrumentos porque esos instrumentos en realidad son las estructuras son las bases son las causas de los problemas el problema no es la libertad la decisión libre de los individuos el problema es el instrumento que es la causa estructural el lenguaje es el que excluye y no las personas las personas no excluyen lo que excluyen son los lenguajes entonces nosotros no tenemos que educar a las personas en una ética tenemos que cambiar el lenguaje simplemente cambiando el lenguaje evitamos la exclusión en el discurso digamos esto es lo que sucede con el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo desde el punto de vista sano aristotélico es el instrumento de aquellos que decidieron excluir a alguien en el discurso para los progres ese discurso ese lenguaje es la causa de todos los males la gente está excluida por el lenguaje y no por la decisión libre de los individuos tenemos que cambiar el lenguaje el problema del racismo porque hay racismo en el mundo porque hay individuos que libremente han decidido odiar al que es diferente por su raza no el problema no es la decisión libre de los individuos el problema es que existen las razas las distintas razas existen entonces las razas que para nosotros es la causa instrumental de la decisión libre del individuo que decide discriminar a alguien por el criterio de la raza el problema es la decisión libre del individuo no 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 la raza en sí misma la raza no es un problema el lenguaje no es un problema la diferencia sexual no es un problema el problema es que con la diferencia sexual con el lenguaje y con la raza yo puedo hacer el bien como hacer el mal nosotros tenemos que destruir la raza ya no se puede hablar de raza en el mundo la raza es el problema el discurso que habla de razas es el problema el problema no es la voluntad el deseo el odio la intención de los hombres el problema es que existen discursos de raza disculpen ya no tiene que haber discursos de raza no puede haber discursos de raza hay un cuento que se llama la lengua en el mercado el príncipe el rey le dice a su sirviente ve y tráeme lo mejor que encuentres en el mercado el sirviente va y no sabe qué traer y le trae una lengua al rey y le dice por qué te parece que una lengua es lo mejor que encontraste en el mercado y porque con la lengua se puede amar se puede perdonar se puede bendecir se puede aconsejar se puede consolar se puede enseñar se puede predicar muy bien dice el rey mañana quiero que vayas al mercado y me traigas lo peor que hay en el mercado bueno el tipo va al mercado y le trae de nuevo una lengua al rey y el rey le dice pero por qué me trajiste una lengua no dijiste que la lengua era lo mejor que hay en el mercado si pero la lengua también es lo peor de odiar se puede maldecir se puede mentir se puede insultar se puede engañar qué lección saca el rey de todo esto que el problema no es la lengua el problema es el hombre que con la lengua puede bendecir o puede maldecir puede incluir o puede excluir puede discriminar o puede integrar puede amar o puede odiar el que ama y el que odia es el hombre no las cosas la diferencia sexual es un discurso es un hecho pero no es la diferencia sexual algo bueno o malo en sí mismo es buena o mala según para qué la use el sujeto el lenguaje no es ni bueno ni malo ni excluyente ni inclusivo es el ser humano con su voluntad libre que decide incluir a través del discurso o excluir a través del discurso la raza no es mala no es que sea malo que yo diga la raza de los negros es distinta a la raza de los buenos el problema es que yo a base de esa distinción sostenga que los blancos son mejores que tienen más derechos pero el problema no es la raza el problema es que nosotros decidimos hacer el mal es un problema ético no es un problema estructural es un problema moral del individuo que decide utilizar esos instrumentos que son moralmente neutrales para hacer el mal o para hacer el bien las cosas son moralmente neutrales la diferencia sexual no es ni buena ni mala es moralmente neutral yo la puedo usar para el bien o para el mal que dice el progresismo la diferencia sexual no es moralmente neutral la diferencia sexual es mala por sí misma no tiene que haber diferencias sexuales debemos destruir toda diferencia sexual porque el problema de la discriminación son las diferencias sexuales el lenguaje no es moralmente neutral el lenguaje occidental e hispánico es intrínsecamente perverso y excluyente nosotros debemos destruir este lenguaje para poder incluir a los marginados la raza no es moralmente neutral la raza en sí misma es mala las diferencias de raza son malas no debemos decir que hay diferencias raciales debemos negar debemos combatir debemos destruir debemos censurar a aquel que habla y dice que hay diferencias en las razas porque no las hay no puede haberlas no existe y si un científico hace un estudio y dice tal cosa ese científico debe ser censurado porque no se debe instalar ese dispositivo en la sociedad no es bueno que ese dispositivo circule en la sociedad no debemos permitir la raza no es el instrumento de individuos que con su decisión libre han decidido discriminar a través de la raza que es moralmente neutral se discrimina en el racismo porque hay diferencias de raza por lo cual ya no hay que hablar de raza no existen las razas ya no hay raza en el mundo todos somos exactamente iguales todos somos perfectamente iguales y si alguien no acepta que todas las razas son perfectas e idénticas y absolutamente iguales están generando un discurso de odio un discurso racista no es verdad que haya una pequeña una mínima distinción entre la raza blanca la raza aria la raza negra la raza indígena no es verdad no existe y si un científico prueba metodológicamente que existen diferencias aunque esas diferencias no nos justifiquen a nosotros a pensar que uno es mejor que el otro que uno tiene más derechos que otros simplemente advertimos que hay diferencias no no hay diferencias no podés decir que hay diferencias porque no existen las diferencias porque hacer diferencias en a través del sexo hacer diferencias a través del lenguaje hacer diferencias a través de la raza es malo intrínsecamente es discriminar negativamente con lo cual nosotros debemos impedir que se hable de raza porque la raza es la causa eficiente de todos los problemas lo mismo pasa con la nación porque hay xenofobia porque hay chauvinismo y porque existen las naciones no es que haya personas que por amor a su patria deciden odiar al de la nación vecina al del país vecino o al otro al otro a la persona de otro país al extranjero se odia al extranjero porque existe la idea de nación porque existen las patrias nacionales la patria nacional puede esto lo digo el que ama su patria puede con su amor a la patria hermanarse con todos los otros en una patria grande en un nacionalismo de paz y amor que construye puentes y no muros como el papa francisco por ejemplo o con su idea de nación puede excluir a los otros discriminar y odiar a los otros como hace trampa hay nacionalismos que plantea el papa francisco yo amo a la argentina y desde mi amor a la argentina quiero compartirla pero yo sé que el argentino es distinto que el paraguayo en muchas cosas en muchas cosas somos iguales en algunas cosas somos distintos y amo esas distinciones y respeto esas distinciones y no creo que el argentino sea mejor que el paraguayo porque sean distintos pero si advierto que somos distintos y amo las diferencias y amo ser como soy y no significa por amar ser lo que soy que yo estoy odiando lo que es el paraguayo simplemente amo la identidad argentina amo al criollo argentino amo al gaucho argentino amo la esencia de la argentinidad y eso no significa que yo por amar a la argentina odio a los chilenos odio a los peruanos odio a los paraguayos de ninguna manera para mí hay muchas cosas que tenemos en común y me encantaría que todos seamos hermanos de una patria grande de una gran confederación de estados hispanoamericanos respetando las diferencias particulares de cada territorio hay algo que tenemos en común esta es la verdad ahora vamos a la ideología la ideología dice cada vez que alguien discrimina xenófogamente a otro al extranjero lo hace porque existe la idea de nación porque existen las patrias nacionales porque existen diferencias entre una patria y otra patria lo que tenemos que hacer para que no haya más xenofobia contra el extranjero es eliminar las patrias nacionales eliminar los estados nacionales crear una conciencia global un hombre unidimensional dice Heber Marcuse una aldea global una cultura global una raza cósmica una raza global un hombre global una raza global un hombre global una cultura global una ética global una identidad global donde ya no hay diferencias por patrias porque las diferencias de patrias generan el nacionalismo que termina en nacionalsocialismo en racismo en xenofobia en chauvinismo en exclusión en en fachismo para que no existe el fachismo tenemos que destruir las patrias fíjense siguiendo el esquema del mercado no es que la patria es lo mejor que hay cuando nosotros con la patria buscamos lo mejor para nuestros conciudadanos y para todo el mundo compartirla abrirla en amor para que todos podamos disfrutar de la Argentina no y si yo con la patria este decido excluir y decir no porque los bolivianos porque los peruanos porque los paraguayos vienen a robarse la Argentina y vienen y vienen a recibir los planes porque la universidad en la Argentina es gratis entonces tenemos que cerrarla la Argentina para sacarlo a todos estos que vienen de afuera el anubión zoológico como decía la oligarquía no es que yo con la patria puedo amar u odiar el concepto de patria es moralmente neutral ¿qué dice el progresismo? no hay xenofobia y discriminación con el extranjero porque existe la diferencia de patria lo que tenemos que hacer es destruir las patrias destruir los estados nacionales que los estados nacionales se disuelvan y que se instale a través de la ONU y del Consejo de la Organización Mundial de la Salud una cultura global un gobierno global una identidad global tenemos que destruir los estados nacionales porque los estados nacionales son el fruto son la causa del nacionalismo xenófobo y no existe otra manera de ser nacionalista cada vez que alguien habla bien de su patria está excluyendo y discriminando a todos los otros entonces el argentino no puede decir la argentina para los argentinos si alguien dice la argentina para los argentinos está con ese discurso odiando a todos los otros no se puede amar a tu patria sin por ese amor odiar a todos los demás entonces está prohibido amar a la patria está prohibido ser nacionalista no podés ser nacionalista no tenés que ser nacionalista no podés decir Perú para los peruanos y no para los ingleses no queremos que los ingleses se roben el Perú está prohibido decir eso la patria es la causa dicen es la causa eficiente de los problemas la idea de patria es la causa eficiente de los problemas por lo tanto debemos destruir la idea de patria debemos destruir la idea de nación para que así no exista la xenofobia y la discriminación al extranjero Jean-Luc Marion por ejemplo sostiene un francesito de moda ¿por qué se da la discriminación? porque hay identidades porque yo tengo mi identidad como varón otra mujer tendrá una identidad como mujer el europeo tiene una identidad como europeo el alemán tiene una identidad como alemán el indígena como indígena el africano como africano etcétera 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 a cada uno se le da lo suyo a cada uno se le da lo suyo por ejemplo al varón se le da cobertura en trabajos insalubres en trabajos de riesgo no existe una ley que cubra a las mujeres en trabajos de riesgo ¿por qué? porque las mujeres no tienen trabajos de riesgo las mujeres no trabajan en situaciones insalubres recogiendo basura en las calles en los camiones de basura o lavando vidrios en los rascacielos o qué sé yo de 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 albañiles o de carpinteros bueno cada vez hay más y está bien que si hay más mujeres que trabajan en esos lugares se encuentran relaciones que las cubran pero en general los trabajos peligrosos y de riesgo son de los varones hay una diferencia hay una identidad que hace que el varón si tiene más fuerza está más preparado para ir a la guerra ¿a quién vamos a mandar a la guerra si la Argentina lucha contra Inglaterra en las Malvinas? a los varones hay una identidad no nosotros tenemos que destruir las identidades no puede haber identidades en el mundo porque a base de las identidades lo único que se hace es excluir discriminar separar segregar segmentar entonces la identidad es el problema el problema no es la decisión libre de los individuos que deciden con la identidad hacer el bien o hacer el mal el problema es que la identidad per se in se en sí misma a priori la identidad es mala debemos destruir la identidad no puede haber identidad en el mundo no identidad en el mundo Marx dice la revolución socialista consiste en que todo lo sólido se disuelva en el aire no puede haber identidad sexual biológica no puede haber identidad racial no puede haber identidad nacional no puede haber identidad sexual no puede haber identidad no tienen que haber identidades lo único lo único que tiene que haber es una hegemonía discursiva de todas las diferencias y que las diferencias jueguen en el plexo de una radicalización de la democracia para instalarse en el discurso de las lateralidades eso es Foucault eso es Derrida eso es Ernesto Laclau por último no puede haber verdad en nombre de la verdad se ha dictaminado la ciencia y la técnica como hegemónicas del tecno capitalismo la verdad ha sido esto lo dice Foucault en las palabras y las cosas la verdad las ciencias humanas no nacieron para conocer al hombre sino para controlarlo y dominarlo mejor en la la verdad es la mentira más eficiente dice Nietzsche debemos sospechar de todo que nos hable de la verdad porque el nombre de la verdad se domina se controla se ejecuta el control social las sociedades disciplinarias utilizan el discurso de la verdad para controlar a las sociedades para disciplinar a las sociedades para vigilar y castigar a la sociedad no es que no es que yo con la verdad puedo sanar y liberar o con la verdad puedo lastimar y excluir la verdad en sí misma es mala no sirve la verdad la verdad es siniestra es perversa la verdad es una mentira eficiente que los controladores y los totalitarios han construido para instalar su hegemonía entonces para evitar el totalitarismo tenemos que destruir la idea de verdad no se puede hablar de la verdad en el mundo la verdad no existe la verdad es la mentira más eficaz de todas la verdad no es la causa instrumental de quienes con la verdad pueden amar u odiar la verdad es la causa eficiente de todos los problemas y cada vez que alguien hable de la verdad está disfrazando con ese discurso un ejercicio de la dominación un ejercicio de control vigila y castiga a través de la verdad porque el discurso de la verdad en sí mismo es perverso en sí mismo es totalitario se dan cuenta como el progresismo ha identificado las causas eficientes con las causas instrumentales al revés ha identificado las causas instrumentales como causas eficientes de los problemas y ha destruido y está destruyendo las causas eficientes pensando que esas causas instrumentales son las estructuras discursivas y dispositivas a través de las cuales se instalan las sociedades de control las causas instrumentales no son causas instrumentales dicen ellos son las verdaderas causas eficientes que como estructura dispositiva instalan dispositivos de control dispositivos de dominación dispositivos de discriminación dispositivos de segregación dispositivos totalitarios discriminatorios xenófobos racistas homófobos machistas patriarcales debemos destruir esas causas instrumentales que son estructuras verdaderas causas eficientes de todos los problemas los seres humanos no van a poder discriminar más no van a poder excluir más no van a poder odiar más el crimen el crimen de odio el maxplaining si destruimos las diferencias sexuales el lenguaje tal como lo conocemos la raza si prohibimos hablar de raza si destruimos la nación si destruimos la identidad sexual si destruimos todas las identidades y si destruimos el concepto de verdad si hacemos todo eso hemos conseguido el paraíso en la tierra donde el lobo dormirá junto al cordero no habrá más diferencias todos seremos iguales todos seremos libres todos seremos buenos todos seremos santos todos seremos castos todos seremos iguales no habrá explotación del capitalista al obrero no habrá discriminación del varón a la mujer no habrá exclusión no habrá violencia de género si se instala el discurso feminista y de izquierda en el mundo se va a instalar el paraíso en la tierra esa es la utopía de la izquierda esa es la absurda el absurdo dogma del progresismo y este y esa es la verdad bíblica del progresismo como se podría atacar las verdaderas causas eficientes con una educación ética una educación ética que nos enseña hay diferencias sexuales si hay diferencias sexuales que tenemos que hacer con esas diferencias sexuales una perspectiva de género que nos haga nosotros ayudar más a las mujeres en aquello que las mujeres son distintas a los varones ayudarlas más porque el que menos puede en ciertas cosas necesita ser más ayudado por el estado y en lo que por eso el concepto de subsidiariedad ayudar a los que menos pueden o los que menos tienen en aquello que estos no pueden hacer por sí mismos la mujer por sí misma puede ser empresaria si no necesita cupos del estado la mujer por sí misma puede rendir como albañil igual que un varón es difícil bueno la ayudamos hacemos una ley que ayude a las mujeres a rendir en lo que puedan y en lo que quieran como albañiles en una construcción sin discriminar hay diferencias sexuales sí qué debemos hacer con ellas respetarlas porque existen y no excluir a nadie a ocasión de ellas el lenguaje hispánico discrimina a las homosexuales no si yo digo todo hombre es un ser todo hombre es mortal no estoy diciendo la mujer es inmortal o el homosexual es inmortal el homosexual y la mujer están integradas en el concepto de todo hombre porque es genérico qué tenemos que hacer con el lenguaje dar discursos de inclusión discursos inclusivos no destruir el lenguaje con un cambio gramatical incluir en el discurso que en mi discurso la mujer y el homosexual se sientan parte de la nación argentina existen las razas sí existen las razas debo enseñar que existen distintas razas que cada una tiene sus peculiaridades sí debo enseñar yo puedo discriminar a alguien por pertenecer a una raza distinta desde luego que no existe la iglesia católica existe la iglesia cristiana y sus diferencias existe la iglesia católica es la culpable de todos los males que hay en el mundo no algunos han utilizado el catolicismo o el protestantismo para matar para segregar para excluir y para odiar pero eso no hace que la iglesia cristiana sea mala por sí misma muchos malos han utilizado a la iglesia de Cristo para hacer el mal pero otros la han utilizado para hacer el bien la iglesia católica y la iglesia protestante son causas instrumentales de malos papas de malos obispos o de malos cristianos que deciden utilizar su fe para dañar para excluir para discriminar para segregar tengo que destruir la iglesia católica para que no haya más discriminación en el mundo es absurdo hay naciones diferencias en las naciones sí las hay los peruanos tienen derecho exclusivo sobre Perú sí tienen derecho exclusivo sobre Perú yo como argentino puedo ir y decirle a los peruanos lo que tienen que hacer con Perú no ahora yo me puedo sentir mejor por ser argentino y no peruano boliviano paraguayo no porque ningún argentino es mejor que otro compatriota de la patria grande hay diferencias las hay lo que no tenemos que hacer es discriminar a través de esas diferencias discriminar negativamente hay identidades hay identidades yo puedo usar esa identidad para sentirme mejor y ser un discriminador o conocerla respetarla amar mi identidad y sin embargo respetar a las otras identidades conociéndola y sabiendo que existe existe la verdad existe la verdad el hombre puede conocer parcialmente analógicamente no sin problemas no sin dificultades no sin errores y con mucho tiempo y esfuerzo conocer la esencia de algunas cosas en el mundo si el hombre puede en nombre de eso el hombre puede salir y discriminar y odiar a todo el mundo y a los que piensan distinto y no pero yo tengo que destruir la verdad para que todos vivamos bien y seamos felices e iguales no tiene nada que ver bueno señores esto es el progresismo esta es la religión progresista y este es nuestro mensaje este es el panorama de lo que la filosofía hoy tiene que entender este es el panorama un fuerte abrazo a todos